¿En qué piensas si te menciono a la Pantera Rosa, a Simón Templar, el Santo, los Ángeles de Charlie, Centella, Batfin, Dimensión Desconocida, Lancet Oslink, la Carabina de Ambrosio, el Hombre Invisible, la Mujer Maravilla, el Hombre Nuclear, la Mujer Biónica, el Super Ratón, Capulina, Pinina, el Libro Gordo de Petete, Perdidos en el Espacio, Tierra de Gigantes, el Planeta de los Simios, George de la Selva, Galáctica, Viaje a las Estrellas, Mis Adorables Sobrinos, el Crucero del Amor, Amor a la Americana, Blanco y Negro, Alf, Lazos Familiares, Los Años Maravillosos, Días Felices, Mork y Mindy, Dos Tipos Audaces, Los Duques de Hazard, Los Magníficos, El Gato Cósmico, el Superagente 86, Hechizada, Mi Bellajonio, Ultraman, La Familia Monster, Los Beverly Ricos, Bonanza, El Virginiano, La Familia Ingalls, Los Walton, El Chapulín Colorado, El Chavo, ¿Qué nos pasa?, El Zorro, Corre Joe, Corre, Los Pitufos, El Show de Benny Hill, El Show de los Muppets, Plaza Sésamo, Heidy, Mash, Tresón Compañía, Meteoro, Misión Imposible, Doctor Who, Bardavillons, La Verne y Shirley, Marco, Taxi, Chips, Dallas, Coyac, Vareta, El Show de Lucy, El Inspector Columbo, La Abeja Maya, Barney Miller, Buck Rogers en el siglo XXV, Los Heart Investigadores, La Isla de la Fantasía, MacGyver, Zafiro y Acero, La Marina de McHale, Skirpy, Flipper, Lassie, Rintintín, La Monja Voladora, Los Tres Chiflados, WKRP en Cincinnati, El Agente S5, El Gran Chaparral, El Show de Bill Cosby, Matrimonio con Hijos, B, Archivos X, El Auto Fantástico, Magnum, Miami Vice, Dinastía, Falcon Crest, El Gran Héroe Americano, He-Man, Mazinger, Sandokan, San Kukai, ¿Te trajo recuerdos? Lo recordaste en Alfre Monfre.